Ay, Dios mío, a mí se me está haciendo tarde por esa reunión que tengo en la playa. Y yo me llamo a las 9 de la mañana que venía a decir que de camino y nada que llegue. Y yo quiero saber que se mueve con la gringa, porque imagínate, para no quedar yo seca. Ay, mi amor, discúlpame. Ay, Dios mío, qué susto, John. Y yo me estaba esperando por el frente. Vine por aquí, oye. Salúdame. Mira, mira cómo estaba tú en Dajabón allá, desesperada, celosa y toda la cosa. Y mira aquí cómo está abrazándolo. No, yo estoy feliz porque eso es lo que se mueve, tú qué dime. Tienes que avisarme cuando te hizo la cosa. Tú ves que lo tuyo es por el beneficio, Loba. Pues te hago tu revu. Yo no tengo que ir con ella. Oye, yo estoy con esa americana frío. Es verdad, eso yo te iba a preguntar. ¿Te fue bien con ella? Claro, porque yo le dije a ti cuando tú te fuiste que tú eras abuela mía. Y no te pregunto a ella nada. Ni por el traductor ni nada, no te pregunto a nadie. Loba, yo estoy, oye, dame, esperando mis momentos. Porque ella va, ella lo que pasa fue que ella se fue porque tiene un compromiso en el trabajo. Ah, pues ya puede. Ella vuelve a poner su caibito, a ella le gustó su macho. No, pero ya, porque está como muy fluida la convicción. Si yo me pongo celosa, ella lo sabe. Muy fluida, Loba, yo te dije a ti, Loba, que si tú vas y me apeas de ese avión, caibito, olvídate de caibito. Oh. Oh, no, te lo estoy diciendo. Tú ya que la avión está primero que yo. No primero que tú, mami, pero ahora mismo ella está primero que tú porque ella la dé billete. No, pero es que me importa a mí. Es que me importa esa mierda. Loba, estate tranquila, estoy diciendo. Y dime, tú estás como demasiado apretadita por donde tú vas. No, que tengo una reunión en la playa. Yo sé cómo es para la playa. Tengo que ir así para que me den el trabajo. ¿Cómo es reunión para la playa, Loba? Sí. ¿De qué? Tú sabes que estamos desgranados. O la gringa te dejó algo, eso no es para siempre. Oiga, te estoy diciendo a dónde tú vas a trabajar y que para la playa, ¿dónde es? En Mangle, donde tú estabas anoche. ¿En Mangle? Sí. Bueno. ¿Qué pasó? No, vete, vete para tu trabajo. Ahí hay varias mujeres que yo vaya a su nacer, ¿no? Que hagan mujeres es otra cosa, pero mira, la mujer mía yo no la dejo trabajar ahí en banca, en baña de bebida, en nada de eso. ¿En la playa? Loba, te voy a decir la verdad. Vete. Oye, ya yo tengo mi futuro con mi gringa. No, pero yo estoy pidiendo permiso y yo te estoy avisando que son cosas diferentes. Así que ya sabes. Si tú quieres, acuérdate porque estás como medio... ¿Matao? Sí, y yo me voy. Así que hablamos ahorita. Si tú piensas que yo a ti no te voy a quedar atrás para ver tu paso, Loba, te equivocaste. Si tú vas a ir a la playa a trabajar, yo también voy a trabajar en la playa porque ese cuento a mí nadie me lo mete, ese cuento, ¿no? Hola. Hola, ¿y tú? ¿Y usted bien? Vamos bien, gracias a Dios. Oye, yo tenía una cita con Alex a las 10 de la mañana. ¿Eno está aquí? Alex no está aquí. ¿Y tú no sabes como a qué hora yo puedo venir? Alex viene como a las 2 de la tarde, más o menos. Oye, eso. Pero quedamos a las 10 de la mañana aquí. ¿Y qué te quería? ¿Eh? ¿Qué te quería? Yo me estaba esperando para darme un trabajo aquí. Ah, tú tienes que esperar que él venga y viene como a las 2 de la tarde. ¿Y usted no le puede llamar decirle que yo estoy aquí? No, porque el celular mío está descargado ahora mismo. Ay, Dios mío, qué cosa. Pues está bien, entonces. Ah, pues hablamos, ya tú sabes. ¿Usted le dice que yo pasé por aquí allá? Está bien, cuídate. Está bien, gracias. Ay, Dios mío. Yo le voy a dar pa' de minutos a ese hombre a que llegue. No sé si es irresponsable. Porque si le quedo a las 10 de tú juntarse conmigo, ¿por qué no está aquí? Tome un pique. Le voy a dar pa' de minutos a que llegue. Bueno, en esta Semana Santa yo no encontraba a nadie. Estaba haciendo un mensaje ni nada, ni nada. Oh, por eso no la loba que está allá. Bueno, esta va a ser mi primer cliente. Déjame ver si la convence. ¿Y ahora qué crees de ti, Dios? Hola, señorita. Ay, hola. ¿Cuánto tiempo? Tiene mucho que no te veis. Muchacha, hasta siglo. ¿Y qué tú buscas por aquí? He buscado un trabajo. Ahí está esperando al dueño que venga. ¿Un trabajo ahí? Andaleci. Ah, bueno. Ya que tú estás esperando un trabajo, yo tengo esta cremita para dar masaje. A excepción de que tengo un local por allí que también, si tú quieres, podemos ir. Ah, sí, yo supe de eso. No, no, no. Oh, ¿tú supiste? Sí. Entonces, ¿te interesaría un masajito? Bien, bonito. ¿Y cuál es el precio? Bueno, pues sea a ti, te lo voy a dejar en 500. ¿Eso? Oye, 500 pesos, no, amor. No, no, no. Yo tengo una olla. Tengo 500 y tengo que pasar Semana Santa completa con ella. Vamos a negociar. ¿Cuánto tú me das? Tres y medio. Tal vez como mucho. Bueno, pues está bien, entonces. Te lo voy a dejar en... Bueno, no monte crema. No monte crema. Por arriba, sí. Porque es para yo relajarme a toda la que venga Alex. Está bien, no hay problema. Pero esta es la página mágica. No, no, está bien. No, no, no. Esto no te ha pasado. ¿No te ha pasado eso? Eso se vence en el 2028. Joder, entonces. Wow. Ahora, pero que vayan los tres y medio. Claro. Ahora, Alex se embestió unos cuartos en este negocio, ¿eh? Pici. Dime, mi hermano. Feliz Semana Santa. Gracias, gracias. Oye, la mujer mía, la loba, dice que viene a buscar empleo para acá. Ella vino aquí ahora mismo. Oiga, Pici, lo que le voy a decir a usted. Si usted te ha encargado de eso, a la mujer mía no me le dé empleo para que usted y yo no tengamos problemas. Mira lo que le voy a decir a usted, mi hermano. El que sabe aquí es a Alexi. ¿A Alexi qué sabe? Alexi. Tú verás que a Alexi lo voy a agarrar yo y antes que se acabe el Semana Santa se va a ir para Nueva York. Tú verás que sí. Mire, le voy a decir algo. Aquí no se puede impedir a nadie que venga a buscar trabajo. Oiga, Pici, no se puede impedir a nadie. Yo sé lo que yo tengo. Esa mujer es demasiado patica caliente y yo soy celoso con esa mujer y decidió lo que sea con ella. Bueno. ¿Dónde ella cogió? Para la orilla de la playa. Oye, para la orilla de la playa. Yo nada más quisiera ver qué ella está haciendo para la orilla de la playa. Que voy a acercar a la playa con ella. Tú verás. Déjame ir para allá. Bueno, pues ya tú sabes cuya. Muchas gracias. Tú verás, yo la voy a enseñar a ella quién es el caibito aumentado. ¿Y a dónde estará ella que yo no la veo? Oh. Pero ese ella, ¿y quién será ese hombre que la está sobando a ella? Ay, mira. Es el hombre aquel, Jorge Aymando, y que me bolló el ojo. Pero mira que la loba es una mujecita apretada, ¿eh? Oye, ¿cuándo tú ganas? ¿Qué te va a ver? Bueno, siendo honesto, tú eras mi primer cliente. ¿Pero hoy? Sí. Ay, mi madre. La gente no usa mucho el trotino. Pero algo siempre se pica. Ah, bueno. Y eso, que era buscar el trabajo, dama. Y mira los detalles, dándose el masaje, viendose con él. Yo voy a esperar que ahí se vaya, para yo no cometer una locura. Bueno, ya yo terminé. ¿Ya terminaste? Sí, ¿no te gustó? Ah, Dios, no, yo quedé feliz. Oh, sí. Pues nada, está bien entonces, yo paso después por el negocio tuyo. Mira, están buenas los masajes. Déjame ver. Ay, yo no tengo menudo, ¿tú tienes? Yo no tengo, no. Ya me voy a tocar a esos 1,5 de propina. Pero regalame, porque si tú quieres, tú puedes el negocio mío y yo te termino. Ah, bueno. Voy a darle entonces, está bien, gracias. Me duele, darte 800-500 pesos. ¿Y la crema la voy a dejar? Es loco, que estoy quedando. Adiós. Bye. Qué dichoso soy yo que se fue, porque yo no iba a parar y dije que coge para allá con ese hombre, ¿para qué? ¿Para qué me voy a ir mi ojo y pase yo Semana Santa con ojos nublados? No, déjame coger para allá que ya se fue. Yo le voy a enseñar ya quién soy yo. Déjame tirarle a mi mamá a ver cómo está la niña. La verdad es que tú eres una mujer, pero estás dichosa, ¿eh? ¿Y qué tú hacías aquí? ¿Qué yo hago aquí? Sí. ¿Qué yo hago aquí? Tú eres dichosa que ahí se fue, oíste. Pues me estás dando masajes. Loba, pero no fue a darte masajes que tú viniste para la playa. Fue con dialesia, buscá el trabajo y mira lo que tú estás. Lo estoy esperando. Oye, aguántate. Por eso es que en Semana Santa pasan muchas cosas, oíste. Ajá. 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 Por eso es tu amigo. Loba, yo con mi mujer no tengo amigos. Por eso es tu amigo, no estoy pareciendo gallo. Te estoy diciendo con mi mujer no tengo amigos ni esa confianza que tú tenías, porque oye, a darte masajes. ¿Por qué tú no llegaste cuando estaba ahí? ¿Por qué tú no llegaste? ¿Por qué tú llegaste? Por esa gente que están ahí, después no digan ni qué cosa de celos, aunque yo estoy celoso. ¿Por qué habla el paso entonces? Que lo escuche el pueblo. Oye, mejor camina para la casa, para yo no bajaré la playa. Ah, pero por favor, tú me manda a mí. No. Ay, gran poder de Dios. Te equivocaste. Yo estoy esperando a ese muchacho. Loba, loba, loba. Yo y tú vamos a pasar un río sin mojarnos los pies. Camina para la casa, por favor, que está temprano. Cada vez que voy a una parte tú me haces pasar vergüenza yo. ¿Eh? Voy al gimnasio y me sacaste. ¿Me vas a ir aquí también? Pero si tú sabes que yo soy así, ¿para qué tú haces vaina que a mí me den celos? No te preocupes, yo me voy contigo y cuando yo venga, vengo en traje de baño. Entonces, ¿para qué me den trabajo seguro? Si tú vienes en traje de baño a la playa. Tú verás lo que a ti te va a pasar. No me apuntes, que yo no soy gallina. No te apuntes. Camina para la casa, por favor. Abusadora. Abusadora, porque tú eres una abusadora. Tú a mí me... A ver, paso. Oye, tú a mí me tienes la vida ya cansada, loba. Oíste. Tú me la tienes mal. Camina. No, camina usted. Loba, camina. 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 Que te voy a quitar tu maña. Porque tú no te conformas con todo este talento que yo tengo y todo este cuerpo que tiene caibito. Yo te voy a arreglar en la casa.